Bueno, como ahora entramos y yo estaba cuadrando el equipo, no me presenté así como en forma para que nos quede por lo menos en la película, Aurelio. Concepción. ¿Y tú qué llamas? Concepción Miriam. ¿Qué vamos a tratar hoy entonces en Concepción? Varias cosas. Me tengo un conflicto con la madre bastante fuerte. ¿Cómo se llama? Cristina. ¿Puedo tomar mi libertad? ¿También, Marta? Claro. Claro que sí. Yo tengo la costumbre de apuntar todo y ser abogado. Se llama Cristina, mi madre. Es una relación difícil con ella. Hay como algo. Una rabia, yo creo que entre las dos. ¿Y desde la niñez? Sí, yo no me siento identificada con ella. Somos muchos hermanos y es difícil para mí tocar el punto. Tuve dificultades para dormir cuando era muy niña. Tenía miedo de dormir. Tenía miedo de dormir. Sentía que no se lo metía. No, soy una persona inteligente, pero tengo muchos problemas para la escuela. Estoy estudiando ahorita la carrera de psicología, pero me cuesta mucho trabajo terminar. No, 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 no puedo. A pesar de que tengo todo el conocimiento y me aplico, pero cuando voy a medio curso, me bloqueo un poco más. A pesar de que sí, solo no puedo. Es la segunda vez que lo intento. Yo cuando joven también, siempre había algo que hacer, siempre había algo a quien atender, a quien ver. No puedo, no puedo. No puedo. No me caso y perdió un bebé a los 23 años. Bueno, es un aborto estuda. ¿Aborto natural? Sí. A los 15 días de la muerte de mi abuela también tenía un bimbo. ¿Qué me diste a la abuela? El bebé muere a los 15 días de la muerte de mi abuela, con quien yo tenía un bimbo. ¿Cómo murió a los 15 días? ¿Cómo llamaba tu abuela? Lucía. ¿Ya le ha dado un bebé de 6 o 7 meses? A los 28 años. Sí. Entre 28 y 30 años, no recuerdo bien. Sufrí un mal ojo de quemado, que le llamaba una posesión. ¿Tuviste una posesión? A los 8 años. A los 28, entre los 28 y los 30. Con todo lo que he tratado, me dieron un evento así. De ahí, pues ya me separó el padre de mis hijos. ¿Me separé? A los pocos. Dos o tres años, quizás. ¿Cuántos hijos? Tengo dos. Niña y una niña. Bueno, ya son los jóvenes. Ella tiene 18 y él tiene 15. Hoy tienen 18 y 15 años. Sí. ¿Cómo llamaba mi papá? Rubén. ¿Rubén? Hay un vínculo ahí emocional con el que, a pesar de la distancia, no sé. Entonces, algo, algo ahí. Pero no sé qué es lo que pasa. ¿Y la separación fue por qué? Porque él, este, él ya tenía otra pareja y pues ya. Cuando dices ya tenía otra pareja, es que tú llegaste de segunda, tú llegaste después. No. O la consiguió estando contigo. Así es. Y pues ya me dijo, consigue también una pareja y ayudo a conseguir una pareja. Tengo, tuve una pareja hace un año, de muchos años, ocho años, siete años, quizás. Con que generé un vínculo muy fuerte y me cuesta mucho trabajo, lo ando rumiando todo el tiempo. No. No, pero... ¿Cuánto es que terminó eso? Un año. De ocho años. ¿Cómo llamaba? Miguel. ¿Miguel? ¿Y hace un año terminamos? Pero hoy me ha costado mucho trabajo. ¿Qué pasó con Miguel? ¿Se fue con otra? No lo sé. Posiblemente, no lo sé. Ah, bueno, entonces ¿por qué terminaron? No, no. Por la distancia, por... No sé. No sé, no sé por qué terminamos. No, ya me quiso estar. Quizás ya tenía a mí, ¿no? No, gracias. ¿No? Yo creo que ya tenía a alguien, pero no lo sé bien a él. ¿Pero quién dijo que terminara? ¿En él o tú? Él. Ah. No sé por qué dijo que terminara en él. Me cuesta mucho trabajo tener algo en mi hogar, mi amigo. Es decir, hay, es, hay, si es, tengo que ayudar, yo voy mucho en mi tiempo, en lo que tengo. Pero para mí no. O sea, no, como que, me cuesta mucho trabajo hacer algo para mí. O yo veo con mis padres y veo por ellos, o sea, eso me implica mucho conflicto. Me cuesta mucho trabajo hacer algo para mí. Tengo un negocio. Tengo un negocio, ¿de qué? Calzada. Vente, descalzada. No, no, como que tampoco, yo algo tengo porque yo veo que todos así bien, o sea, bueno, que hacen y se motivan. Entonces yo no puedo, yo siento que, o sea, digo, bueno, que yo no puedo, ¿por qué no puedo? Porque si yo tengo los mismos elementos, las mismas herramientas, las mismas capacidades, pues yo no puedo hacer que eres tú, ¿crees? Me, me cuesta mucho trabajo, fui muy depresiva durante toda la vida, siempre me sentí como un extraño. ¿Como una qué? Extraño. Un extraño. Tuve un diagnóstico de depresión, trastorno de angustia. Estuve medicada, pero lo dejé, no me gusta estar ocupada. Y me dijeron ese diagnóstico. Pero yo lo dejé. Para mí ha sido una búsqueda constante de, de por qué no me siento bien o algo, algo, como que no fuera de lugar, como que de pronto me emociono, como algo, ya después ya no, ya no importa. Ya no, ya no importa. Y dejo que se vaya. Después de que me haya esforzado tanto por morir. Y dejo que se vaya. Ya no me importa. Creo que se va. Creo que se va. ¿Deseo de suicidio? No estuve. Sí. ¿Intentos? No. No, porque ya cuando, cuando me, me sentía y me decía, bueno, pero ¿por qué lo voy a hacer? Y no, no, ni siquiera es de concreto. ¿Practicas alguna religión? No. Sí, de cuna católica, pero no practico ni una religión. Resentimiento, rabias, ¿con quién? Con mi madre. Miedos, ¿a qué tienes? Tenía miedo a dormir. Así es, ya lo puse. Tenía miedo a lograrlo. ¿A qué? A lograrlo. ¿A lograrlo? A la responsabilidad. Miedo a la responsabilidad. ¿Y a qué algo dependiera de mí? Miedo a la vida. ¿Miedo? A la vida. ¿A la vida? Miedo a lograrlo. Yo he comido toda mi infancia. ¿Tienes hermanos? Diez. ¿La relación con ella es buena o mala? Buena. Bueno, tengo una hermana con la que me caigo ahora. ¿Mala relación con mi hermana? No sé por qué también, pero no hay mucho, 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 no nos hacemos daño, no nos ofendemos, no, solo no hay, no hay click, no hay. ¿La relación con tu papá? ¿La relación con tu papá, buena o mala? Es buena, siempre es buena. Hoy lo comí, aunque ya no me gusta tanto. Porque no, me toca hacer todo por ahí, no, 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 no me implica mucho, mucho tiempo, pero, gracias. No me implica mucho tiempo, pero, este, pero, usted, ¿dónde está? Cuidado con todo para el hijo. Y, ya, como que me pesa un poco. ¿Por qué no puedo hacer muchas cosas para mí? Por estar para ellos. Para ellos mis hijos, para ellos mi padre, mi madre también. Que, aunque no... ¿Cómo llama tu padre? Que nació. yo regresé a cuidarlos cuando yo me voy y me caso yo sabía que iba a regresar y regresé a cuidarlos y ahí estoy entonces Concepción cierra los ojos afloja el cuerpo relájalo que estés cómoda voy a indicarte cómo respirar para hiperventilar y aumentar el caudal de aire en tus pulmones a medida que la sangre rica en oxígeno comience a circular por tu cerebro gradualmente poco a poco comenzaréis a sentir sensaciones podrás recordar eventos olvidados revivir emociones despertar tristezas o miedos lo que suceda será motivado por tu respiración en la indicación que te daré no importa que yo me adelante o atrás lleva tu ritmo aunque no coincida con lo que yo voy diciendo en ese momento a la primera vez aspira aire lentamente lo retienes uno uno y lo liberas lentamente a la segunda vez tomas más aire y lo retienes dos uno dos y lo liberas lentamente a la tercera vez tomas más aire y lo retienes tres uno dos tres y lo liberas lentamente a la cuarta vez tomas más aire y lo retienes cuatro uno dos tres cuatro y lo liberas lentamente a la quinta vez lo retienes cinco uno dos tres cuatro cinco y lo liberas lentamente ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta pausada y tranquila con cada respiración vas sintiendo esa sensación más profunda más profunda puedes recordar o sentir un momento triste algún evento con tu mamá Cristina o algo en la niñez lo que recuerdes vivencialo siéntelo lo que estaba sucediendo cierra de día o de noche ¿eso era de día o era de noche? no 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 recuerdo maravilloso vas muy bien eso quiere decir que ya vas cada vez más profunda en esa relajación eso quiere decir que ya salió todo pensamiento de tu mente ahora quiero que me digas lo que tú haces normalmente me siento en un día desde el momento en que te levantas en la mañana me levanto no voy a comprar pan voy a comprar pan me preparo el desayuno de mi padre y mi hija preparo el desayuno de mi padre y el mío desayuno con mi hija con mi hijo si está salgo con mi hija con mi hijo desayunamos y me preparo para irme a trabajar desayunamos y me preparo para irme a trabajar a veces la niña se va conmigo a veces no a veces la niña se va conmigo a veces no yo voy a trabajar voy a trabajar y estoy ahí estoy allí en el negocio leo vas muy bien ahora voy a contar de unas cinco y quiero que pienses en algo de tu niñez cualquier cosa uno dos tres algo en tu niñez y me lo dices cuatro cinco cinco RES higher 2 spices 1 2 5 6 3 2 2 2 ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estás llorando? Estoy triste ¿Me repite? Estoy triste ¿Y con quién estás ahí? Con nadie Estoy sola ¿Estoy sola? ¿Y cuántos años tienes? Uno, cinco Cinco ¿Por qué está la niña sola si ya tiene muchos hermanitos? No sé No sé ¿Y qué estás haciendo? No ¿Y estás adentro en la casa o afuera? Ese Afuera ¿Afuera? Pero me imagino que tienes amiguitas allí para ir a jugar No tengo amigas yo ¿No tengo amigas? No Me supongo que tienes alguna muñeca para jugar No 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 Veo un avión rojo Es como para montar ¿Y ya? Entonces ¿Qué te pones a hacer? ¿Tienes lápices para dibujar? No 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 Entonces quiero hablar con tu mamá No está Préstale tu mente A través de la mente podemos hablar con ella Voy a contar de una a tres y cambias Piensas como ellas Uno Dos Tres Cambia Cristina ¿La niña está sola? ¿Por qué está sola la niña? ¿Tú qué haces? Tengo muchos hijos Tengo muchos hijos Pero me supongo que todos los hijos no están solos ¿Por qué la niña sí? A ella le gusta A ella le gusta Cristina ¿Tú le has preguntado a la niña si a ella le gusta estar sola? No No Entonces ¿Cómo adivinas que a ella le gusta estar sola? Siempre está sola Un momento No confundamos el hambre con las ganas de comer El hecho de que yo tenga ganas de comer no quiere decir que tenga hambre El hecho de que la niña siempre esté sola no quiere decir que le gusta A lo mejor es que no tiene quien la acompañe A lo mejor es que no tiene una mamá que la abrace ¿Alguna vez has abrazado a la niña? No Ah, entonces yo podría sacar en conclusión de que a ti no te gusta abrazar a la niña Ella es así, siempre ha sido así Ella es así, siempre ha sido así Ah, o sea que el que siempre esté en un error que sigue en el error Entonces ¿Para qué van los niños a la escuela? Si siempre han sido ignorantes No Cristina, eso que tú estás diciendo no tiene lógica Son muchos Son muchos hijos Entonces ¿Para qué tuviste tantos y no les podías dar amor a cada uno? Yo los quiero Ah, los quieres Si yo también quiero un carro grande Yo también quiero una casa bonita Yo también quiero ganarme la lotería Es que querer y amar es muy distinto, Cristina Es difícil Te hago una pregunta ¿Alguna vez le has dicho a la niña que es bonita? No No, y es tu niña ¿Alguna vez has abrazado a tu niña? A ella no Ah, a ella no Mira lo que acabas de decir A ella no O sea que tienes diferencias con los otros niños Ella no me gusta ¿Y ella por qué no te gusta, Cristina? Porque es como yo Es como tú Cristina, yo voy a hacer una prueba imaginaria Es imaginaria Imagina que te acaban de llamar De que la niña estaba jugando en la calle sola Pasó un auto y la atropelló Está en el hospital Muy grave Todo indica que se muere la niña Porque el golpe fue muy grande Pues ya te acaban de avisar del hospital que la niña murió ¿Qué sientes, Cristina? No quiero ¿No quieres? No Entonces vamos a pedirle a la vida, al universo Que te devuelva la niña Pero la abrazas ¿De acuerdo? Bien Entonces voy a pedir al universo Que no Que no hubo tal accidente Cristina Ahí tienes a la niña Ahí tienes a la niña ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? Abrázala 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 Y acaricia a tu niña Acaríciala No voy a hacer trabajo Y dile a la niña Todo lo que no le habías podido decir antes Es que yo la quiero Ahora, Cristina, te hago una pregunta ¿La niña es fea o es linda? Es linda Es linda Entonces díselo Que ella te escuche Ella lo sabe Ella lo sabe, sí Pero tú se lo debes decir Porque eres la mamá Es difícil No, no quiero Me cuesta trabajo No, no puedo Te cuesta trabajo El hecho es que ya me lo dijiste a mí Y ella lo escuchó Déjame hablar un momento con ella Concepción ¿Escuchaste cuando tu mamá me dijo que eras linda? No ¿No lo escuchaste? No Pero yo sí lo escuché ¿Y tú me crees a mí? Y ahora vamos a hacer otra prueba Concepción Pero primero Me voy a despedir de tu mami Cristina ¿Qué más quieres tú Que la niña te perdone hoy? Yo ¿Mmm? Yo Yo la quiero Pero ¿Yo la quiero? Pero ella no Me entiende Ella no me entiende Ella es difícil ¿Es difícil? No sé cómo acercarme a ella No sé cómo acercarme a ella Ella está enojada conmigo Está enojada conmigo ¿Y tú quieres que ella te perdone? Yo quiero que ella sea feliz Yo ahora trato de convencer a tu hija de que te perdone Antes de despedirnos ¿Qué más le quieres decir o mandar decir a tu hija? Que ella es mía ¿Ah? Ella es mi hija Ella es mi hija Yo me equivoqué con ella muchas veces Y me equivoqué con ella muchas veces La maltraté La lastimé Eran muchos Eran muchos A veces no podía Estaba cansada Y a veces no podía Estaba cansada Ella era la única que me ayudaba Ella era la única que me ayudaba Hacía las cosas bien Hacía todas las cosas bien A veces abusé A veces abusaba Lo siento Lo siento Déjame hablar un momento con Concepción Concepción, ¿escuchaste lo que dijo tu mamá? Entonces la perdonas por eso que te acaba de decir Yo Me duele mucho ¿Te duele mucho? Ajá Mira, no te preocupes Que aquí hay un cirujano del alma Especialista en sacar dolores Del corazón Tú tuviste un bebé, ¿cierto? Tener el bebé te dolió Pero hoy Piensas es en el bebé No en el dolor ¿Me entregas ese dolor? ¿Yo me lo llevo? ¿Me entregas ese dolor? ¿Yo me lo llevo? ¿Hacemos ese parto? ¿Me lo entregas? ¿Me lo llevo? ¿Sí? Bien, voy a retirarlo Lo estoy retirando Lo estoy retirando Lo estoy retirando Está saliendo Está saliendo Está saliendo Está saliendo Está saliendo ¡Salió! Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Podemos colocar algo bien lindo Puede ser Un paisaje De tierra húmeda Un bosque Árboles Agua Pájaros Mariposas Cosas bien lindas Podemos colocar ahí ¿Qué quieres poner? Nada Nada Entonces, maravilloso Lo que acabas de poner Nada Y te voy a explicar por qué Esto no me gusta ¿Ah? Esto no me gusta ¿Lo retiramos? Ay, no quiero estar aquí Ya Te vamos a ayudar Te vamos a ayudar ¿Cómo te llamabas? Yo no quiero estar aquí ¿Cómo te llamabas? Ay, no quiero estar aquí ¿Ah? ¿Permites que te ponga un nombre Mientras tanto? Yo no quiero estar aquí Yo no quiero ir Yo no quiero ir No puedo ir Te vamos a ayudar No 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 Yo no quiero ir ¿Qué afán tienes de irte? ¿Cuánto tiempo llevas? No me puedo parar de aquí para irte Ya te vamos a ayudar Déjame ir Nadie te está impidiendo irte No me puedo parar de aquí para ir ¿Para qué te tienes que parar? Es que no puedo parar No, yo no quiero estar aquí Ya, ahí ¿Cuánto tiempo llevas con Concepción, más o menos? Siempre ¿Cuánto? Siempre Déjame ir Entonces, ¿qué afán tienes? Mira, llevas 40 años con Concepción Déjame ir No quiero irte Bueno ¿Por qué te impide irte? No puedo usar el cuerpo para irme ¿Y? No puedo pararme para irme Pero déjese afán, hija, de moverte y conversemos No quiero Ya tienes 40 años ahí ¿Para qué quieres más? Yo me quiero ir de aquí Bueno Pero maleducada tampoco Pero de aquí, de aquí Yo no quiero estar aquí Déjame ir Déjame ir Venga, primero conversemos ¿Cómo? ¿Qué nombre te gusta? Uno debe usar un nombre para hablar con las personas ¿Cómo quieres que te llame? María 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 ¿Cómo conociste a Concepción? ¿Cuándo estaba en el vientre? No recuerdo No lo recuerdas No ¿Durante el tiempo que has estado con Concepción ¿Le habéis causado algún dolor, alguna tristeza, algún sentimiento? Claro 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 ¿Pero lo has hecho con intención o sin querer? Con toda la intención Con toda la intención ¿Y qué has logrado con eso? Nada Mucho Mucho ¿Y eso te hace feliz? Sí Ahora dime una cosa ¿Tú estás en la oscuridad o en la luz? No sé No sientes paz Ya me quiero ir de aquí Entonces, ¿quién te entiende? ¿Es gallo o es gallina? Que quieres estar con Concepción Y ahora dices que no Quiero irme con este cuerpo No es que ese cuerpo no te pertenece Ya, de aquí, no quiero estar contigo Déjame ir Ese cuerpo no te pertenece ¿Para qué un cuerpo ajeno si puedes tener el tuyo propio? Te sabes que yo no puedo Sí puedes Sí puedes Lo que pasa es que como estás acá con Concepción Ocupando otro cuerpo que no te pertenece Por eso no te dan el tuyo Tú me molestas mucho No quiero irme Pero déjame ir Que no puedo pararme María Venga a ver Sin mala educación Es necio ¿Le has causado tristeza a Concepción? Claro Claro ¿Y tú quisieras que ella te perdone por eso? No No ¿Le has causado dolor físico? Sí ¿Y quieres que te perdone por eso? No Déjame hablar un momento con Concepción Concepción Perdonamos a esta hermana espiritual Que está perdida en la oscuridad Que está perdida en la oscuridad Y que ha causado dolor y tristeza Claro ¿La perdonas? Sí Déjame hablar con ella María Mira Concepción te perdona Ay déjame ir Eres tan molesto No 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 puedo pararme Solo deja pararme E irme Mira María A ti ¿Qué te importa? A mí sí me importa ¿A ti qué te importa? No es tu problema Sí No es tu problema No es tu asunto Sí porque estás en la oscuridad Estás en la oscuridad Y te queremos ayudar a trascender a la luz Naciones, 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 naciones Naciones, naciones No escuchas María ¿Tú tenías hermanos? No sé No lo sabes No me acuerdo Entonces vamos a averiguar eso María María Voy a contarte unas cinco Pero es que yo me quiero ir Ahora ¿Qué afán tiene? Es que quiero ir Ya tiene 40 años Quiero tomar el cuerpo e irme O sea No Ahora lo hace Conversemos cinco minutos Vamos a regresar A ver quién eras tú Si tenías familia Cómo era tu familia Dónde vivías Voy a contar Dime a cinco Y regresas a ese momento Uno No Quiero Regresa al momento No quiero En el que estabas con tu familia María Dos Tres Al momento en el que estabas con tu familia Quiero ver cómo era No quiero ir Ahí Ah O sea que sí sabes cómo era Cuando dices no quieres porque sí sabes No es lo que es la lógica María háblame de tu familia ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo era tu familia? ¿Ah? Eres testaruda ¿Cómo era? ¿Testarudo? No Testarudo no soy Lo que pasa es que quiero saber cómo era tu familia Háblame de tu familia María No la recuerdas Sí la recuerdas porque cuando yo te dije vamos allá Me dijiste no quiero ir allí ¿Regresamos a ese momento? No 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 me puedo parar Ay qué afán tiene María No, usted sí está como una muchachita chiquita ¿Y ahora es una muchachita chiquita? No Es gracioso ¿Ah? Eres gracioso ¿Eres gracioso? No, es que te estás comportando así como una muchachita ¿Qué mal vamos a hacer? Bueno, por lo menos ya te estás riendo Ya cambia la cosa María ¿Tenías hermanitos? No, recuerdo ¿Quieres que vamos a recordar eso? Bien, entonces ahora sí Voy a contar de una cinco Y regresas A ese momento Uno Regresa al momento en el que estabas con tu familia Dos Tres Cuatro Cinco Regresa ¿Tenías hermanos? ¿Con quién vivías? Sola Sola ¿Era joven o vieja? Yo sí lo recuerdo ya ¿Y qué sientes? ¿Tú lo puedes sentir? ¿Jóven o vieja? ¿Jóven? Joven ¿Jóven? ¿Cuántos años tenías más o menos María? Treinta ¿Alguna vez te enamoraste? Sí ¿Sí? Sí ¿Y qué pasó? Se fue ¿Lo perdonamos? ¿Te ayudo? ¿Para que salgas de esa oscuridad? Ahora te hago otra pregunta María ¿A consecuencia de eso ¿Atentaste contra tu cuerpo? ¿Te suicidaste? Sí ¿Te perdonas por eso? ¿Para que tú puedas seguir tu camino hacia la luz que te corresponde? No María, ¿creías en Jesús? No ¿Creías en Gautama Siddhartha, Buda? No había nada No había nada ¿Era una época vieja o reciente? Vieja Vieja ¿En qué país vivías? México ¿No? México En México ¿Eras indígena? Sí Sí María ¿La relación con tus hermanos ¿Era buena? Sí ¿Con tu madre era buena? No ¿Con tu padre? No ¿Con alguno de tus abuelos? ¿O abuelas era buena? No los conocí No los conocí Bueno, entonces María tus hermanos ya murieron tus hermanos ya murieron ¿Tus hermanos ya murieron? Solo era uno ¿Sólo era uno? ¿Cómo llamaba? Juan Juan ¿Bien? María pues resulta que el cuerpo de Juan ya murió hace mucho y le voy a pedir al espíritu de Juan que se comunique contigo ¿No? No ¿No qué? No va a venir Eso es lo que tú piensas que no va a venir pero si ustedes dos tenían buena relación son hermanos de espíritu Él no está enojado contigo Él no está enojado contigo ¿Por qué dices que sí? Se quedó enojado ¿Se quedó enojado por el suicidio? Sí Déjame hablar un momento porque Juan yo quiero hablar con él Juan ¿Estás enojado con María? No ¿La quieres abrazar? Sí Abraza a tu hermana María Tú Eres una tonta Eres una tonta ¿Tonta? Tonta ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Yo te quería mucho Yo te quería mucho Esa parte la manera es nuestra tía porque eres mujer que nos va a ir a trascender a la luz a María ¿Qué te decía? No Estábamos solos Y nos prometimos que nos están juntos siempre No sé por qué me deciste No sé por qué lo hiciste Yo te quería mucho ¿Por qué me deciste? No sé por qué me deciste me encontré juan ya encontraste a tu hermana que tanto estaba buscando yo no encontré el cuerpo no encontraste el cuerpo no, yo busque en el agua y... y lo busque mucho muchas veces y no estaba y no estaba pero ahora la has encontrado a ella y ella te necesita necesita que tu la acompañes para encontrar la luz para que estén juntos si quieres acompañarme yo también estoy perdido ahora ya me estás perdido porque se han encontrado ambos me quieres ayudar para que María vaya la luz contigo no se como yo estoy perdido yo a ella lo amaba como mujer tu amabas a tu hermana como mujer yo estoy perdido yo le doy a la cabeza en la cabeza ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a buscar juntos la luz Todos tenemos derecho a ir así a esa luz ¿Por qué? ¿Qué te lo impide? ¿Y tú sientes que eso está mal? Ella te ve bien ¿Y ahora la has encontrado? Aquí estás con ella No sé No sé No lo entiendo Ella se perdió ¿Desde cuándo la amabas? Ya casi no recuerdo Nos quedamos solos, no había nadie No había papá, no había mamá ¿Y dónde estaban tus papás? Murieron Tus papás también murieron Nos quedamos solos y yo ¿Qué edad tenías? 15 ¿Y ella? 12 ¿Y tú te hiciste cargo de ella? Ajá, la cuidaba La cuidaba Ajá La protegía Sí, porque ese es el deber de un hermano Proteger a los hermanos más pequeños Tú hiciste muy bien en cuidarla y en protegerla Y ahorita ella necesita de ti También necesita esa protección de ti Y está muy contenta de haberte encontrado Sí, a veces se aventó al agua Se aventó al agua Y yo no recuerdo Porque el agua se lleva a los cuerpos Cuando las corrientes arrastran los cuerpos Pero los cuerpos solamente son envolturas Que nos prestan de manera temporal Tú sabes eso Por eso nunca lo encontraste Porque el cuerpo regresa de donde pertenece Regresa a esta tierra Se incorpora a este mundo Esta tierra Es material Y lo importante es lo espiritual Lo importante es que hoy ya has encontrado Te sientes feliz por eso Te sientes contenta de haberlo encontrado Sí Juan Tú perdonas a María por haberse aventado al agua Es difícil La perdonas por haberte causado esa angustia Ese dolor Esa ausencia Comprendiendo que a veces las personas actúan sin pensar las cosas Ella sufría Sufría mucho Sufría mucho Y no todas las personas tienen la capacidad De poder Vivir con ese dolor Y toman decisiones equivocadas Y ella se equivocó Porque de ninguna manera el suicidio Justifica Para poder salir de los problemas Que la vida nos implica Y muchas personas no saben cómo llevar el dolor Y llegan momentos muy fuertes Y ella tomó una decisión equivocada Que también la ha hecho sufrir mucho Y ahora necesita la paz Y esa paz se la vas a dar tú Cuando la perdones Y ella necesita tu perdón Tú quieres perdonar a tu hermana María Sí 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 Te veo Te veo Te veo María 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 Juan, ¿me puedes decir en qué dialecto estás hablando? ¿Náhuatl? ¿Y qué dices en Náhuatl? La habla de cosas de ella y tuya La habla de cosas de ella y tuya Sí, Juan, ¿por qué? Así quedan los corazones de las personas cuando una persona de la familia decide tomar una decisión equivocada como el suicidio Pero yo estoy segura que ella no pensó en lo que estaba haciendo Si ella hubiera estado consciente del dolor que le iba a causar a la persona que la quería que la protegía Yo te aseguro que no lo hubiera hecho Perdonamos a María por eso Hoy lo entiendes Tú entiendes eso Hoy lo entiendes Juan, ¿tú quieres mirar si por ahí por donde te estás en este momento ves algún lugar con luz? El perdón libera El perdón libera y esa oscuridad que había en tu corazón se empieza a disipar Empieza a entrar la luz Mucha luz Mucha luz Y esa es la luz que necesitan los espíritus para poder encontrar esa paz y que puedan descansar ¿Quieres acompañar a María? ¿Hacia esa luz? No la veo No la ves No la veo Es porque María no se ha perdonado ni le ha pedido perdón todavía a Concepción Entonces habla con María Está ahí Juan permíteme hablar con María Un momento por favor María ¿Ya encontraste a tu hermano Juan? Pero que para que tú puedas tener la paz que necesitas es importante que así como Juan te ha perdonado hoy por haberlo abandonado tú le pidas perdón a Concepción por haber estado con ella y haberle causado daño No 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 quiero Ella es un niño Ella soy yo Entonces ¿Te perdonas a ti misma por lo menos por lo que hiciste? No No Ya nada me importa Ok No hay problema María Diez años más no hay problema Ya llevas cuarentena es oscuridad Diez años más tampoco vale la pena y dentro de diez años Sabes que no me importa Aurelio Sabes que no me importa Sí, pero a tu hermano sí le importa Tu hermano está esperándote Ya no me importa Ya no me importa nada Ya no me importa nada Yo aquí estoy bien María Dices que ahí estás bien Además además es mi cuerpo ¿Tienes ese cuerpo? Es mío Es mío Ah, maravilloso Yo lo tengo Yo lo visto Yo lo peino Mira Ajá Así lo tenía Ok, maravilloso Déjame hablar un momento con Juan Juan ¿Qué opinas de lo que está diciendo María? Tu hermana es terca Sí Siempre fue así No, no Tan loca Terca y loca Pues tú la conoces más que yo Tú la puedes convencer de que te acompaña hoy a la luz Me da frío ¿Qué argumento utilizamos para convencer a tu hermana? Ay, San María Tan necia Tan necia Tan necia Tan maldita sea Necia Tan necia Tan necia Tan aferrada Tan necia Yo le decía a tu hermana que se comporta como una muchachita chiquita Sí Así era mi niña Así era María Neta Ella no te hizo nada Llegaste a él La tomaste Tomaste su cuerpo Para poder seguir viva Pero no es tuyo Déjala Déjala Por favor Déjala 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 ¿Ya te sirvió? Ya la usaste Ya viviste Ya amaste Ahora déjala ¿Ya podríó? Dejala Dejala Amste ¿Ya or韭ita Te solicitú? A Amu 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 eres una maldita necia eres una maldita necia 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 para que te queda para que yo uso tiempo oh tu lo sabes tu sabes que ella tiene cosas que hacer tu sabes que tiene que cumplir ya su visión su trabajo yo lo dejo yo ya llego de todos modos te va a echar tu sabes tu sabes que te va a echar ella puede ella puede hacer antes no tenía miedo estaba aterrada no entendía pero ahora ella lo sabe porque crees que vino ella vino por eso vino para que te vayas de nada y te vas a ir de una forma u otra nena déjate ir ya nena ya tiene que hacer lo que le toca hacer ya es tiempo ya llegó la hora de ella te dejo sabes te dejo estar ahí con ella te compartió contigo te vas a ir nena eres una maldita mesia de verdad que no te entiendo estás loca siempre estabas loca eres una maldita mesia para que te quedas estás loca estás loca estás loca ella te va a echar ella te va a echar no 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 me quiero ir por la vida sentir el agua sentir el sol el viento no quiero irme no quiero irme María hagamos algo hagamos algo algo intermedio ve a la luz que te corresponde ir y luego regresas y decides si te quedas aquí acompañando a concepción o la ayudas desde la luz tú sabes que si me voy de nuevo deja regresar si te dejan regresar ya no porque entonces ella va a ocupar todo María hacemos eso ayudas a concepción desde la luz pero ella no me importa ella no te importa no yo quiero a quién yo quiero estar aquí es que es mío perfecto perfecto lo que es de uno se lo puedes llevar tú te puedes llevar este cuerpo no no puedo ah entonces si ves que contradicción la tuya María que es tuya pero no puedes hacer con él lo que quieres María vas por un momento con tu maestro a la luz y vas con tu hermano también y luego regresas y decides si sigues aquí veinte años más o te quedas en la luz pero que por lo menos tengas elementos para decidir que puedas escoger nadie te está haciendo esto tú tienes libre albedrío tú tienes libertad pero por lo menos que tengas elementos para decidir es que es que yo soy ella yo siempre hemos estado juntas el estar juntas no quiere decir que seas ella ella llegué cuando ya nació perfecto y yo tuve mi cuerpo si si por eso la mamá no la quiere por eso la mamá no la quiere no ya y tú quieres que ella te perdone por eso no bueno pero por lo menos hacemos eso vas a la luz que te corresponde y luego regresas y así ya puedes escoger es que yo no quiero escoger nada yo estoy bien aquí ¿por qué no entiendes? ¿por qué? si yo no quiero bien no ha visto nada mejor María tú piensas que esto es lo mejor porque es lo único que conoces es lo único que conoces María entonces ¿cómo haces para decidir que es mejor? es que yo aquí he estado sí yo sé que has estado 40 años aquí pero eso no quiere decir que esto sea el paraíso María yo aquí estoy bien yo te que te importa yo te que te importa yo te que te importa yo estoy bien aquí ¿por qué te queremos ayudar? María no te diga que me ayudaras nada me quedo bien tenemos la política de la convivencia no te lo déjeme en paz yo soy que estoy un miedo María vamos a hacer un trato vamos a ver donde está la luz y tú vas a decidir si te quedas allá o si quieres regresar porque es que no se puede olvidar eso que hacía la iglesia entonces en este momento vamos hacia esa luz y me vas a decir que es lo que estás sintiendo muy bien María ahí vas envuelta en esa luz este adorable trae tu esperado siéntela siente el amor del universo siente 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 como se va impregnando en ti poco a poco como tu cuerpo respeto se va llenando de esa luz blanca experimente esa sensación de paz de amor ese calorcito que sientes rico donde ya no es frío donde ya no hay pena donde ya no hay apego a este cuerpo que necesita el descanso también siéntelo disfrútalo te vas a ir María quieres despedirte de Concepción y darle las gracias por todos estos años que te permitió estar con ella mientras tú tomabas valor para irte quiero decirle que dile ¿qué le quieres decir? que yo hice muchas cosas que tú hiciste muchas cosas que le hiciste mucho daño que cuando ella no podía dormir era yo que cuando ella no podía dormir eras tú que entre más miedo tenía que mientras más miedo tenía más terror sentía más terror sentía más fuerza que tenías ya no va a ser nada ya no va a ser nada hay más aquí contigo sí tienes que aprender tienes que aprender a a que no se queden contigo a que no se queden contigo yo te cuidaba también de eso yo te cuidaba también de esos pero ya me voy a ir tienes que hacerlo solo muy bien entonces María todos los que estamos aquí te deseamos lo mejor ahí en la luz y desde la luz vas a poder ayudarla y a cuidarla y a protegerla también ve ve hacia la luz María ve hacia la luz gracias 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 perdón perdón Gracias. Te voy a hacer un regalo. Te voy a hacer un regalo. Te voy a hacer un regalo. Somos aztecas. Somos aztecas. Somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Tú eres especial. Tú eres especial. Algo te fue dado. Algo te fue dado. Nunca lo entendiste. Nunca lo entendiste. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Tienes que tomar a nosotros. Tienes que ir con nosotros. Fue aprendizaje todo esto. Fue aprendizaje todo esto. Hay tanto que hacer. Hay tanto que hacer. Eres luz. Eres luz. Iluminas a todos. Iluminas a todos. No sabes. No tengas miedo. No tengas miedo. No dudas de ti. No dudas de ti. No dudas de ti. Sabes que llego. Esto es un ritual. Esto es un ritual. De bienvenida. De bienvenida. Te estábamos esperando. Te estábamos esperando. Te estábamos esperando. Somos familia. Tientos. reserves. Tientos. Seee. Un salud. Cada parte del pie se ha inundado de serenidad, de paz y de fuerza. De luz. Tus pies. Tus pies. Tus pies te van a llevar a donde tengas que ir. Camina con paso firme. Camina con paso firme. Tus pensamientos de la paz. De la paz. Tu corazón. Tu corazón. Se llenará de amor. Se llenará de amor. Y de la paz. Y darás amor a cada uno que se acerque a ti. A cada uno que se acerque a ti. Te darás la respuesta que necesite. Tú la tienes. Le darás la respuesta que necesite porque tú la tienes. Tú los escuchas. Tú los escuchas. Escucha su mente y escucha su corazón. Escucha su mente y su corazón. Y eso es lo que esperabas. Y eso es lo que tú esperabas. Tienes tus pies. Ya no más miedos. 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 quiero que hagas una visualización espiritual de todo tu cuerpo desde el extremo de los pies hasta la cabeza y me digas si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él hay oscuridad ¿en qué parte? ok voy a llevar esa oscuridad a tu mente permítele que se exprese a ver qué ojo en él ya no me puedo parar hermano ya te puedes expresar ¿te quieres ir? yo no quiero una copia ¿quién eres tú? ¿cómo te llamas? no quiero una copia ¿tenías nombre? no quiero una copia ¿quién eres? no quiero una copia ¿cómo te llamas? no quiero una copia no quiero hablar ok ¿prefieres hablar con Concepción? te hago una pregunta ¿eres el bebé? no ¿cuánto tiempo llevas con ella? poco ¿puedo saber por qué la escogiste? yo no la escogí me pusieron y yo que pensé que en el plano espiritual no habían tontos y veo que sí ¿cómo es que siendo tú un espíritu te dejas poner como si fueras un chicle como si fueras una pegatina? te estás burlando no definitivamente esclavos en el plano material y esclavos en el plano espiritual definitivamente para la bobada no han inventado pomada todavía ni aquí ni en el plano espiritual ¿permites que te despegue? ¿permites que te ponga un nombre mientras tanto? ¿pega a ti no te gusta? no ¿que te va a gustar? es que a quien le gusta que lo estén pegando y que lo estén ligando y lo estén poniendo entonces ¿te perdonas por haber sido tan bobo? no 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 entiendo no entiendo si yo tienes toda la razón no entiendo por qué seres espirituales que pueden estar libremente por el cosmos se pegan a un cuerpo material y es que ¿por qué otro me puso? yo estoy con ella de decir si yo sé que estás con ella porque te dejaste comiendo por bob pero es que ese era tu trabajo ese era tu trabajo los trabajos también son de los esclavos el esclavo también puede decir mi trabajo era cargar esos bultos mi trabajo era cargar ese agua para el amo no señor mi trabajo es que no camine ¿ah? mi trabajo es que no camine que no camine ese es tu trabajo ¿y quién te puso de trabajo? ella ella por bob lo que yo he dicho entonces conclusiones bob eres tú ¿te perdonas por bob? permites que hoy te desconectemos para que puedas vagar perdón vagar no viajar libremente por el cosmos tú eres luz tú eres chispa ¿pero a dónde voy a ir? ¿ah? ¿a dónde voy a ir? ¿a dónde vas a ir? a la luz a la libertad pero ahí alguien me quiere me rechazar ¿te rechazaron? ajá ¿quién te rechazó? no pude entrar ¿ah? no pude entrar sí no podías entrar porque algo te tenías que perdonar tú mismo ¿eras hombre o eras mujer? hombre ¿qué hiciste? maté mataste ok ¿quieres que te perdonen por eso? pero yo no sé dónde está ¿ah? yo no sé dónde está mira yo no sé si alcanzaste a conocer los teléfonos cuando alguien lo llama uno por teléfono no sabe dónde está pero habla con él sí me lo quiero ok ¿quieres que todos esos seres espirituales a los que le mataste los cuerpos los cuerpos porque los espíritus no mueren ¿te perdonen? está bien ok bueno comencemos por ti mismo ¿te perdonas a ti por eso? porque si tú no te perdonas ¿cómo quieres que los otros te perdonen? tiene lógica tiene lógica bien ¿tienes nombre? Guillermo 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 vamos a hacer un ejercicio de liberación de perdón para que podamos encontrar juntos esa luz a la cual tú perteneces Guillermo te quieres perdonar a ti mismo por haberle quitado la vida a la persona que se la hayas quitado quieres pedirle perdón a Concepción por haber estado aquí en su cuerpo y por haberle impedido caminar todo este tiempo es que no yo no quería dañarla yo solo estaba haciendo mi trabajo yo no, no es personal no es personal Guillermo pero lo hiciste era mi trabajo tú te perdones por haber aceptado ese trabajo tan feo tengo miedo que si yo me voy de ella entonces ¿qué voy a hacer? ya no voy a hacer nada yo siempre he estado allí claro que sé mucho que hacer la libertad la libertad te permite hacer esto muchas cosas y sobre todo estar en paz reencontrarte tal vez con seres espirituales con los que deshazgo mi vida yo puedo ir a mi familia tú dime los puedes ver yo quiero ir con ellos hacia la luz ¿dónde están ellos esperándote? hace mucho tiempo que están buscándote ¿le ayudas a ir con ellos? claro vamos con ellos como le amo búscalos míralos ahí te están esperando contentos de que tú los has por fin recordado que quieres estar con ellos esas emociones que sientes ese deseo de estar con ellos te va a llevar hacia ellos mira cómo están sonriendo por ti ellos te esperan te han esperado mucho tiempo mira cómo ellos abren los vasos hacia ti elévate elévate hacia ellos búscalos siéntelos siéntelos Guillermo porque ellos te aman a pesar del tiempo a pesar de todo a pesar de las dimensiones hay algo que prevalece y eso se llama amor y ese amor te va a dar la fuerza para que tú llegues hasta ellos siéntelo siéntelo siente ese amor esa paz esa tranquilidad ves que si hay mucho por hacer ya los vi ya los viste ve con ellos Guillermo gracias ve con ellos gracias ve con ellos que la luz te acompañe que la luz te acompañe Guillermo ahora concepción llena de luz todo el espacio que ocupaba Guillermo y el espacio que ocupaba María y ahora con ese amor que cada vez te llena más y más vuelve a percibir espiritualmente tu cuerpo desde el extremo de los pies hasta la cabeza y observa si ya está blanco o todavía hay algo oscuro en él ya está oscuro en qué parte bien vamos a tomar esa energía y permitirle que se exprese ya hermano ya te puedes manifestar manifiestate quien eres que hago aquí que haces aquí como te llamas no sé no lo recuerdo ¿qué hacías aquí? estoy perdido ¿estás perdido? me mataron y fue rápido no sé ¿qué hago aquí? te mataron ¿quién te mató? en un accidente una mujer ¿quieres perdonar a esta mujer que provocó el accidente en el cual te moriste? sí pero mi familia no me encuentra tu familia no te encuentra no ¿cuándo fue esto? hace mucho tiempo hace mucho tiempo la calle estaba ella pasó fue con su novio en un carro y yo estaba estaba del otro lado y yo yo vi luz y ¿te atropelló? no no fue ella estaba pasando con su novio en un carro y tú estabas ahí parado y yo la vi y yo yo fui a la luz estoy perdido yo no me atropellaron durante este tiempo que has estado con concepción la vez causado que haya sido sin querer nada no entonces ¿hay alguna luz esperándote? no sé yo 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 no me di cuenta y yo no sé fue todo tan rápido yo llegué a la casa y yo ya no llegué ajá yo me perdí no no sé qué pasó entonces tenemos trabajo para Juan Juan estás ahí te tenemos trabajo un hermanito espiritual que no sabe cómo llegar a la luz ayúdalo no no Juan y aprovecha y visualiza el cuerpo de tu hermana y mira si hay más hermanitos para ayudar hoy a trascender a la luz y te vas con todos ellos pareció una antena parabólica, todo lo captaba oye, que bárbaro bueno, hasta los gatos hasta los gatos santo Dios pareció un imán que bárbaro y ahí trae todos cargando con ella y va caminando y atrás toda la coro de gente entonces con razón no tiene que andar con razón no tiene que andar con razón 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 cada uno de ustedes no debe estar aquí con razón no tiene que andar con razón cada uno de ustedes tiene que andar con razón con razón no tiene que andar con razón con razón no tiene que andar con razón con razón para que veteran así A ver que me lo pego. A ver. Ahí dentro. Aquí. Ahí dentro. Jesús, pero no es la luz en la que quiera. Pasa tus tomas. ¿Por qué no creen nadie? ¿Por qué no creen nadie? Vayan a la luz. Siempre hay alguien esperándonos. Ya lo sabemos. Vamos a la luz. Todos. Vamos a la luz. Vamos a la luz. Gracias, Juan. Ahora, Concepción, llena de luz todo el espacio que quedó libre. Llena de luz todo tu cuerpo, desde el extremo de los pies hasta la cabeza. Mucha luz. Ya lo hiciste. Ahora que tu cuerpo está lleno de luz. Cubierto de luz. Envuelto en luz. Esa luz forma como una especie de campana. Que solo el amor, la paz, la alegría, la felicidad puede atravesar. Esa campana de luz a partir de hoy te protege. Te cubre. Te envuelve. A partir de hoy, ya comienzas el resto de tu vida futura. Con amor, con alegría, con felicidad, con positivismo, con autoestima, con seguridad, con confianza. Ahora que te estás llenando cada vez más de ese amor inmenso. Quiero que visualices en tu pantalla mental a tu mamá Cristina, a tu madre. Yo quiero ver qué sentimiento, qué sensación te produce. Chiquita. 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 Es una niña sin amor. Es una niña. Sin amor. Sin amor. Entonces le damos amor a esa niña, la abrazamos. Sí. Chiquita. Ya la puedes soltar. y ahora que sea muerte llena te cubre cada vez más no necesitas el bloqueo que antes tenías en el estudio ¿me lo entregas? ¿yo me lo llevo? ¿retiro ese bloqueo? ya no es necesario ¿me lo entregas? bien, vámonos fuera ahora activa potencia todos los circuitos del cerebro que tienen que ver con la inteligencia la memoria la capacidad de aprendizaje el entendimiento y ahora te visualizas ya presentando los exámenes con fluidez con tranquilidad con seguridad con confianza proyecta todos esos exámenes que estás presentando y en todos lo haces con mucha seguridad fluyes todo el conocimiento está fluyendo y estás presentando muy bien los exámenes te sientes de maravilla te sientes la mujer más inteligente de México ahora que ese amor crece más y más perdonamos también a Rubén perdonemos a Rubén vámonos fuera ahora en este espacio que quedó libre continúa colocando cosas lindas bonitas felices positivas perdonamos también a Miguel perdonemos también a Miguel fuera ahora sí continúa poniendo más cosas bonitas ahí ahora que sientes que eres ya una chispa de amor de alegría de felicidad no necesitas ese miedo que antes tenías a lograrlo a la responsabilidad a la vida me lo entregas yo me lo llevo vámonos fuera 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 Dios en ese espacio que quedó libre ahora coloca mucha alegría de vida coloca reto coloca motivación ahora que sientes todo ese amor en tu corazón en tu alma visualiza en tu pantalla mental a tu padre a Ignacio quiero ver que sientes estoy enojada con él estoy enojada con él ¿estás enojada con él? ¿por qué? porque no soy su esposa soy su hija no soy su esposa soy su hija ¿cuántos años tiene Ignacio? 74 imagínate ya tiene principios de Alzheimer ya tiene principios de vejez sí lo tratamos como niño pero hoy a veces es muy berrinchoso está en el de mi cabra entonces lo perdonamos lo perdonamos por berrinchoso perdonemos a ese niño el viejo ¿ya lo perdonaste? ahora examina tu corazón tu alma tu mente a ver si hay algo más que quieras cambiar o retirar de ti ya no me voy a tener miedo ya no voy a tener miedo termina la universidad ya no tengo temor a la universidad ya no voy a dejar las cosas a medias ya no voy a dejar las cosas a medias no voy a arreglar a mí lo que yo quiero no voy a dedicar a lo que yo quiero primero yo primero yo y si me sobra tiempo ya veremos y si me sobra tiempo ya veremos lo voy a lograr lo voy a lograr entonces consideras que ya estás preparada para regresar a comenzar hoy tu vida futura ya no quiero que se me peguen cosas vea usted es una chispa de amor y usted puede ayudar a otros hermanitos a trascender a la luz entonces primero que todo no lo llamemos cosas segundo no lo llamemos que se me peguen si ellos se acercan a ti y por mi ayuda bienvenido sea porque hoy usted está compartiendo amor es una chispa de amor, de alegría, de felicidad y usted va a ayudar a trascender más hermanitos espirituales de acuerdo entonces ahora sí campeona prepárate que vamos a regresar voy a contar de uno a cinco y con cada número va regresando poco a poco al llegar a cinco abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo vas a despertar súper feliz la mujer más linda, más alegre, más positiva de todo México ahora te hago una pregunta ¿tú hablas a Nahuac? a Nahuac no ¿cómo llaman? a Nahuac ¿nahuac? ¿tú hablas Nahuac? no ok quería que quedara eso en la grabación no hablas Nahuac entonces comienzo ya a contar uno poco a poco comienzas a regresar dos te sientes livianita, livianita flotando como una pluma del DF te contamina tres sigue regresando sientes que la felicidad te llena te envuelve, te cubre cuatro retira cualquier dolor o cansancio que hay en tu cuerpo ya no lo necesitas te sientes llena de luz llena de alegría llena de felicidad cada noche al acostarte apagar la luz cerrar los ojos colocar la cabeza en la almohada dormirás plátida y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz súper feliz cuatro preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo México cinco despierta tuvimos mucho trabajo ¿qué sensación tienes? bien rico y me gusta ¿recomiendas esta experiencia a la mujer mexicana? sí, claro ¿qué les dirías? que hay cosas que a veces no se entienden pero están ahí hay cosas que a veces no entienden pero están ahí hay que arreglarlas hay que resolverlas hay que resolverlas ¿permites compartir esta experiencia? pues sí pero estuvo muy de eso ¿no? no, estuvo buena hay mucha enseñanza para mucha gente qué pena qué pena es un disco que en Colombia cantaba Olimpo Cárdenas qué pena que infiel te portaste solo me dejaste y no tengo a nadie qué rico que usted pueda ayudar a otros no solo en el plano espiritual que ya empezó hoy sino también en el plano material bueno, entonces dejo mis datos Aurelio Mejía hipnosis clínica vengo de Medellín, Colombia en este momento es 7 de enero del año 2014 8 de enero 8 estoy en el DF en México llegué ayer me despido mi dirección en internet www.aureliomejía.com hola te tengo buenas noticias estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar te entregaremos en el curso además de nuestro libro que es muy completo una memoria con mucha información cerca de 30 gigas en archivos de audio y video ello te convertirá en un gran experto aprovecha ahora mismo esta oportunidad cupos limitados inscríbete ya hola te tengo noticias pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la ciudad de México y otro en Las Vegas pero recuerda esto es para ti los cupos están limitados y si lo dicen a muchos te quedas impuesto nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas inscríbete ahora mismo ¡Gracias!